Música Mita y traja un ring de boxeo Pa' mi pone un party pelea Música 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 Only feel, manera regla, y de manera Mike Tyson Only feel, manera regla La firma es contigo, Mike Tyson, tu gusta, claro, yo puedo presentar La firma es contigo, Only feel, tu gusta, claro, no puedo subir La firma es contigo, Mike Tyson, tu gusta, claro, yo puedo subir Tengo mi tiempo, mi tinta guarda, por fin mi sueño es virul realidad La firma es contigo, Only feel, tu gusta, claro, no puedo presentar La firma es contigo, Mike Tyson, tu gusta, claro, yo puedo presentar La firma es contigo, value, la firma es contigo,ahí, es Ernesto, tu gusta, claro, yo puedo presentar La firma es contigo, Mike Tyson, tu gusta, claro, yo puedo subir Música 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Música Dale, dale, bom, dale, dale, bom Dale, dale, bom A pie en la calle Dale, dale, bom, dale, dale, bom Dale, dale, bom Música Moqueta Daca Moqueta Daca Moqueta Daca